¿Qué tal amigos? En la operación esta mañana 5 de abril, el dólar inicia la sesión presentando una pequeña pérdida respecto al cierre de ayer, previo a conocer en qué consistirán las nuevas sanciones que se impondrán a Rusia ante presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Las monedas emergentes operan mixtas y en particular en la sesión overnight el tipo de cambio peso dólar alcanzó un mínimo de 19,78 y un máximo de 19,84 en el mercado interbancario y a la apertura el peso spot opera con una ligera depreciación de 0.03% en torno a las 19,79 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,70 y una resistencia en 19,95 y esta mañana los futuros del crudo WTI operan por encima de 104 dólares por barril, extendiendo la ganancia de poco más de 4% registrada ayer, previo a la imposición de más sanciones por presuntos crímenes de guerra por parte de las tropas rusas en Ucrania. Esto incrementó las preocupaciones sobre interrupciones del suministro, lo que contrarrestó el anuncio de la liberación de reservas petroleras por parte de Estados Unidos. Por otra parte, la Unión Europea planea proponer la eliminación gradual de las importaciones de carbón de Rusia, pero no sancionará el petróleo o el gas por el momento, a pesar de que tanto Estados Unidos como Reino Unido prohibieron la importación de estos energéticos. Por otra parte, las conversaciones para revivir el acuerdo nuclear con Irán, que podría aumentar las exportaciones de crudo iraní, parecen haberse estancado. Y en México, en la tarde de Saradana, conocer los resultados de la encuesta quincenal de Citibank Amex, en donde la atención se centrará en las expectativas del próximo movimiento de la tasa de interés de referencia por parte de Banco de México. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Chanel Quiroz y soy subdirectora de análisis en Onix.